Y le trae muchos recuerdos porque uno somos parte de la historia de Malvinas. Vivimos en Malvinas, como decía Adrián Ferranti en su palabra, en este lugar, por el epicentro donde nosotros estuvimos en contacto con Malvinas, cuando pasó el tren con los soldados que venían del norte, y él se acordaba que había traído unos cigarrillos, nosotros también con mi papá y con mi hermano trajimos unos cigarrillos, hoy estábamos en el andamio de este galpón, alcanzándoselo a ver un día a la noche. Ese fue el contacto que nosotros tuvimos con Malvinas, la euforia que tuvimos ese día, que era como hoy también, estábamos eufóricos por haber recuperado Malvinas, sin saber a dónde nos habíamos embarcado y a dónde íbamos a terminar. El paralelo con el Mundial del 82, entre la ignorancia decíamos perdimos un Mundial y perdimos la guerra también, todos lo habíamos hecho en paralelo como si fuera un deporte, la redita, yo me acuerdo que en esa vez era la redita gente que marcaba a los soldados que iban muriendo, los barcos que se iban averiando y los aviones o los helicópteros que caíamos. Como decía Adrián recién, era como ser un resultado de un deporte, y la verdad que hubo una guerra muy dolorosa. El silencio que hubo después, durante muchos años de silencio, el no estar en estado presente y también en salir de la presencia y la comunicación o ponerlo en la carpeta o en la agenda de la gente, la verdad que habrá sido muy, pero muy doloroso para los familiares de los que perdieron la vida allá y para los que fueron a combatir y vinieron, y otros tantos que se terminaron quitando la vida por el olvido que hubo de un estado ausente y de la sociedad que también es responsable de lo que sucedió también. ¿Usted cree que habría que malvinizar más, no solo el 2 de abril? Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más argentinos, en general. Tenemos que tener un poquito más de un lineamiento, de no pasar de la euforia a la tristeza tan abiertamente como nos sucede, de continuar un camino siempre hacia el futuro, de continuar el reclamo, de que vemos que el derecho internacional público es lo que dicen las grandes potencias mundiales, porque lo mismo que decían por Ucrania o la península de Crimea lo dicen al revés acá en el tema de Malvinas, porque allá reclaman una potencia mundial como Rusia, y acá nosotros, de la Argentina. Yo creo que las Malvinas son argentinas independientemente de lo que digan los demás. No vamos a caer en la vulgaridad y decir que es un sentimiento, ¿no? Pero yo siento que son argentinas, independientemente de que el derecho internacional público hoy por hoy no diga que no. ¿Cuál es el mensaje para Juan Carlos Bertone? Yo creo que el reconocimiento a Juan Carlos ha ayudado. Adrián lo dice por ser de gobernador de Trespo, por ser vecino, por ser amigo de él, pero bueno, es un reconocimiento muy merecido que se hace todos los dos de abril. La verdad que eso es muy importante. Y en él a todos, a todos los que estuvieron en Malvinas, hubo en el continente también, apresto a ir a Malvinas. Yo tengo una anécdota muy... que me llega a mí, ¿no? Era cuando mi papá le traía las cartas a la mamá de Rubén Pez, que también estaba en el continente. No sé si estuvo, creo que no estuvo en Malvinas, pero estuvo en el continente. Y también a esos familiares, un reconocimiento para todos ellos. Así que a seguir trabajando y reconociendo lo que tenemos en Bogotá del Trespo, valorando a las personas que trabajan, como Juan Carlos, que dieron o fueron a poner su vida. Y también a todos esos héroes anónimos de Malvinas y los héroes que tenemos todos los días en la República Argentina también, que son héroes. Presidente, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes.